En momentos así levanto mi voz, levanto mi alma a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuanto te amo Dios, cuanto te amo Dios, cuanto te amo Dios, te amo. En momentos así levanto mi voz, levanto mi alma a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuanto te amo Dios, cuanto te amo Dios, cuanto te amo Dios. Cuanto te amo Dios, cuanto te amo Dios. Cuanto te amo Dios, cuanto te amo Dios, te amo. de hacerlo mal. Dice la palabra que debemos de negarlo a sí mismo, de hacerlo mal. Acompáñenme en Mateo 24, Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Dice, Jesús dijo a sus discípulos, si el que tú no quieres venir en flor de mí, mientas a sí mismo y tomes su cruz y siga. Para seguir al Señor, hermanos, tenemos que negarlo de todas las cosas, dejar todo lo que estamos haciendo en tiempo pasado para seguir al Señor. Debemos de despojarlo de todos para que nosotros podamos seguir al Señor. Por eso dice, si alguno quiere venir en flor de mí, mientas a sí mismo, tomen su cruz y sigan. Todos debemos de tomar esa cruz, hermanos, para seguir a nuestro Señor. Acompáñenme un poquito atrás, hermanos. En el capítulo 10, versículo 38, siempre en el capítulo 10, versículo 38. Dice, el que no toma su cruz y sigue por de mí, no es digno de mí. Tenemos que poner mucha atención a lo que dice el Señor acá. Dice que el que no toma su cruz y lo sigue, no es digno de él, es lo que lo está diciendo. Entonces, como pueden ver, pues todos los que estamos acá, queremos ser dignos de él. También tenemos allí, hermanos, en Lucas 9.23. Lucas 9.23. Dice, y decida todo. Si alguno quiere venir en flor de mí, mientas a sí mismo, tomen su cruz cada día y sigan. Esta cruz, hermanos, es de todos los días. No es solo el día que venimos acá a la iglesia, que somos cristianos, que somos seguidores del Señor. No solamente serían. debemos de nosotros de llevar esa cruz todos los días. Hay personas que acá, solo el día que vienen a la iglesia, el día de domingo, solo es el día que ellos cargan esa cruz. Pues nosotros tenemos que cargar esa cruz todos los días. Porque en la iglesia menciona cinco cosas bien, hermanos, bien bonitas para llevar una vida cristiana. Y una de las cinco cosas que voy a mencionar es, orar todos los días, obedecer a Cristo todos los días, leer la vida todos los días, hablar de Cristo todos los días, y por último, asistir a la iglesia también todos los días. Pero muchos somos cristianos solo el día de domingo. Somos domingueros. Pues hay que tomarnos un poco de fuerza para poder vivir y asistir más a la iglesia. Entonces, como les sigo diciendo, dicen, y decir a todos, alguno quiere venir después de mí, ni él es a sí mismo, tome su cruz cada día, y sigan. Esa cruz es todos los días, hasta que venga él por nosotros, o venga la muerte por nosotros. La razón es que nadie quiere negarse a ser humano. Y eso, pues, debemos de tener en mente, debemos de negarlo ya, de hacerlo malo, para poder ser agradable al Señor. Venemos al primer punto, dice, ¿qué hacer para seguir a Cristo? ¿Qué hacer para seguir a Cristo? Si no vuelve a ser, dice, a padre y a madre, no puede ser ni círculo. Eso dice Lucas 14, 26. Busquen todos aquí, Lucas 14, 26. Y vean lo que dice. Si alguno viene a mí, y no lo rece, a su padre, y a madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser ni círculo. Imagínense cómo es nuestro Señor. Declaro en hablar acá. Y qué duro es seguir a Cristo. Porque tenemos que aborrecer al padre, al hijo, al hermano, a todos. Porque el poder de Dios está sobre todo, aún por encima de nuestra vida. Entonces, si nosotros aborrecemos, así como aborrecemos este mundo, tenemos que romper ese plazo que nos une al mundo. Tenemos que romper el engordón, que los tiene a cabo, y pertenecer a nuestro Señor. Dice, solo así podrás de aborrecer a mujer e hijo, dice, en el verso, verso 26 y 27 de Mateo. Bueno, acompáñenme al verso 26 y 27. Solo así puede aborrecer a hijos, hermanos, hermanas, debe aborrecer también su propia vida, dice. Ahí mismo en el capítulo 16 y 24, en el verso, en el verso 26. Vamos a estudiar. Dice, porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el lujo y perdiera su alma? O, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria y de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a nuestra zona. Imagínense, ¿qué recompensa podemos dar? Si ganáramos todo el mundo, ¿qué recompensa podemos dar por nuestra alma? Nos está diciendo que dejamos de despojarlo de todo. El dinero es la raíz de todos los males. El rico se le olvida de Dios, solo pierde riqueza, pero nuestras riquezas están allá arriba con el Señor. Vamos, y el punto número 2 dice, para seguir a Cristo se necesita hacer un sacrificio. Esto es, está dispuesto, hermano, a sacrificarse por el Señor. Acompáñame a Mateo 16, 25. Dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida, por causa de mí, la hará. El que pierda la vida, acá, por el mundo, por las cosas del mundo, la habrá perdido para siempre. Pero si la pierde por nuestro Señor Jesucristo, pues entonces la verá. No la va a perder, la va a perder, la va a perder acá, físicamente, pero espiritualmente la va a hallar allá arriba, con él. Vemos bien, pues que está bien claro, hay personas que pierden la vida por cosas del mundo, pero aquí dicen que la perdemos, por nuestro Señor Jesucristo, por el Evangelio, que es nuestro Señor, la vamos a encontrar. Es un sacrificio que nosotros estamos dispuestos a hacer. Creo que todos estamos dispuestos a hacer ese sacrificio. Bueno, pues, dijo un hermano, en el momento de la prueba, se ve, ahí se ve de qué estamos hechos. Acompáñenme a Juan 12, 25 y 26. Juan 12, 25 y 26. Juan 12, 25 y 26. Dice, el que ama su vida, la perderá, y el que aborre de su vida, en este mundo, para la vida eterna, la guardará. Voy a ponerlo. Aborrecer la vida, hermano, en este mundo, hermano, en este mundo, es aborrecer la vida que tenemos antes de llegar al Señor. Por eso, esa vida, esa vida, es la que tenemos que aborrecer. No es fácil, pero tampoco es imposible. Recordemos que los valientes son los que van a entrar al rayo de Dios. Los cobardes no. Así es que, dice, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida, en este mundo, para la vida eterna, la guardará. Eso dice. Y si alguno me sirve, dice, en el siguiente, en el 26, en el siguiente versículo, lo vamos a leer. Si alguno me sirve, síganme. Y donde lo descubriera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le aborará. Oiga lo que dice. Si alguno me sirve, mi Padre le aborará. Mira, que bonito, cuánto no queremos, pues, que nuestro Padre le esté a los hombres, en aquel día final. Pues todos estamos acá, pues estamos con esa disminabilidad de alcanzar la salvación. Y que no lo vaya a negar el Señor allá en aquel día. Déjense el sacrificio de sí mismo. Acompañenme a Mateo 19.21. Vamos a ir a Mateo, y al regreso. 19.21. Dice, Jesús le dijo, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda a ver de lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sigan. Esto, pues, no lo cuesta mucho para los que tenemos. Ahí le está, le está hablando a un joven rico que tenía muchas posiciones. Dice ahí en el medidor, oyendo el joven, esa palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Cómo se fue? Se fue muy triste. Y más seguido dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, deseando lo que digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Como podemos ver, hay muchas personas que tienen y no compartan con el que está acercado. No compartan. Nosotros debemos compartir de lo que tenemos con nuestros hermanos, que nos tienen, con nuestros vecinos, que nos rodean, y con cualquier otra persona necesitada. Tenemos que compartir todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Siguiendo la lectura dice, otra vez, oyendo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrará un rico en el reino de Dios. ¿Qué? 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 Mira cómo lo pone ahí, estela de juicio a los ricos. ¿Por qué? Porque el rico solo piensa en el dinero, en los placeres, en tener más fortuna, en hacer más, más y nunca se sacia. Entonces, se le pone un poco meter a su salvación. Por eso dice, qué difícilmente es entrar un rico en el reino de Dios. ¿Qué difíciles? ¿Qué difíciles? Los discípulos, oyendo esto, se asombraron, en gran manera, diciendo, ¿Quién pues podrá hacer salvo? Y mirándolos a Jesús, mirándolos a Jesús, les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hay muchas cosas que para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible, porque Él todo lo puede hacer. Él tiene autoridad sobre todo, Él es el rey de reyes y señor de señores. Sacrificio por el hermano. Acompáñenme en Romano 14, 21. Romano 14, 21. Y dice, vamos a leer desde el 20, no destruya la obra de Dios, porque causa de la comida. Por causa de la comida. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otro. Con lo que come. Es malo. Hay personas que sirven de tropezos, hacen tropezar a otro. Por ejemplo, si han dado caso de que hay hermanos que salen de la iglesia, y cuando encuentran con los hermanos, dicen, Echátele un trajeto, algo que le hayan perdido, haciéndolo a tropezar, solo una cerveza, solo una cerveza. Entonces el pueblo dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Bueno es no, porque nosotros hacemos tropezar así, de esta forma, a otros. En fin, hasta la enseñanza, aun conociendo la verdad, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aun leendo la Biblia, toda la doctrina de la iglesia de Cristo, aun todavía se come. Comienzo, busca la manera como se debe tropezar a la hermana. Dice en el 22, tienes tu fe, tenla, para contigo, delante de Dios, bienaventurado, el que no se condena a sí mismo, en lo que aprueba. Tengo que tener cuidado. Acompáñame, hermanos, no buscar su propio bien. Bien, la primera de Corintios 10.24. Primera de Corintios 10.24. Vamos a leer, dice, ninguno busca su propio bien, sino el del otro. Eso será, de las iglesias. Hay hermanos, hay hermanos, que entran buscando su propio bien, solo piensan en el propio bien, en el de ellos. Pero aquí dice, ninguno busca su propio bien, sino el del otro. Ahí tenemos nosotros que entender que no debemos buscar nuestro propio bien, siempre. en el otro. Hay que pensar en una segunda o tercera persona. En el capítulo 13, 7 de primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Dice, no hacer nada indebido, no buscar lo suyo. No se irrita, no guarda el coro. Aquí dice, no hacer nada indebido, no buscar lo suyo, no se irrita, no guarda el coro. Y decir que, hay personas con poquitos, pues, están irritados, igual la menor. Pues tenemos que tener cuidado. Como hermanos, en la iglesia, como cristianos, no debe de haber rencor para nadie, para nadie. Ni con quien andar con nadie. Porque por algo somos hermanos. A mi me preguntan, personas de afuera. Me dicen, y en su iglesia no hay egoísmo, no hay créditos. Con gente de hermanos, no lo hay, porque en la vida se dan aquí tantas cosas. Que hasta por el dinero, que hasta se quitan los maridos unas como otras. Que el pastor se la quitó a la hermana, a la esposa, y se la llevó. En la iglesia de Cristo no se dan esas cosas. Porque hay una doctrina a seguir. Y es el evangelio puro que el Señor ha dejado. Y todo el día que no sea parte de esa iglesia, y que no practique, no siga al pie de la letra, ese evangelio, esa doctrina, lo siento mucho, pero está afuera. Ahí todo es amor, ahí no hay diferencia, ahí no hay ricos, ahí todos somos ricos, todos somos iguales. No hay pobre ricos. Pero, allí de atrás, cuando no llegan, hay que llegar al calzo. Pues el calzo es igual, dice, el predicador es igual. Bueno, allí en los iglesias no hay un solo pastor. No, porque el Señor no ha dejado un solo pastor. Le dejó a muchos. Dejó a maestro, dejó a pastores, dejó a ministros. En el cielo, para que no sea dueño de la iglesia de la persona, se arruine, y bajo el régimen de él, que esté la iglesia de la iglesia. Nosotros estamos sujetos al régimen de Dios. No al régimen de nosotros. Porque nosotros no seguimos a hoy, sino a Dios. En momentos así levantó mi voz, levantó mi alma a Cristo. En momentos así levantó mi ser, levantó mis manos a Él. Cuánto te amó Dios, cuánto te amó Dios, cuánto te amó Dios, te amó. En momentos así... En momentos así... ...